Bueno, mi amigo Guillermo Moretti, empresario histórico, un luchador. Yo me acuerdo cuando te conocías vos en la década del 90, que en este país fabricar media tuerca era un delirio. Sí, sí. Era un delirio. Willy, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien, exceptuando todo lo que escuchamos hasta ahora, porque tuve la oportunidad de escucharlo, pero saltémoslo. Yo me imagino cómo debe ser la vida del psicólogo. Yo como periodista quedo bastante... Es una esponja que vos tenés que absorber, mala onda, mala onda, mala onda. Lo que debe ser un psicólogo, que encima le cuenta cosas de la vida. No me quiero imaginar. Yo quedo, después que termine el programa, quedo bastante nervioso. Por eso te aproveché, porque digo, Guillermo es un hombre que vivió la década del 90 y ahora ha vivido esta década. Y no voy a entrar en la década ganada, con ironía o con afirmación, pero digo, ¿en qué estado se encuentra hoy la producción industrial en la Argentina y en nuestra región? ¿Es el terror que nos quieren vender en algunos lados? ¿Hay posibilidades? ¿Es un cuello de botella? ¿Qué lectura haces vos de la coyuntura? No, a ver. Siempre uno cuando habla es en función de comparaciones. Si nosotros hablamos con respecto a la década del 90, estamos en el mejor de los mundos hoy, y si hablamos con respecto al 2012, tenemos una caída pronunciada de la actividad industrial. Pero fundamentalmente hay una caída, pero fundamentalmente se ve que en el ánimo de la gente, el ánimo está muy, muy, muy por abajo. Cuando el ánimo está muy, muy, muy por abajo, son la profecía autocumplida, ¿no es cierto? Se retrae completamente la inversión, y cuando se retrae la inversión, eso nos provoca falta de producto, falta de gente que compre, falta de todo, y se va a caer fuertemente la actividad industrial. Por eso es el consumo, ¿no? Es un cuello de botella, porque te lo pregunto, porque hay una, hay veces que es una cuestión terminal, yo veía, en el año 98, cuando empieza el proceso recesivo, que se transformó en depresión, una continua caída, permanente e irreversible. ¿Vos ves esta misma situación? No, hay dos componentes que son fundamentales a diferencia. Bueno, Rubén, se ve que a partir del año 90, cuando nos mintieron tanto todos estos economistas que aparecen ahora nuevamente en televisión, ¿no es cierto? Que se yo, José Luis Esper, Artana, López Murphy, Broda, toda esa cadena de economistas que responden al Estado, si no responden a la gente, a la gente, perdón, porque también escuché el término, no responden a la mayoría de los ciudadanos que trabajamos y estamos, si no responden más a un concepto financiero, yo me tuve que poner a estudiar economía. Si nosotros vemos atrás y nos vamos al 2001, cuando nosotros debíamos el 130 o el 140 de su producto bruto en moneda dura, como se le llama al dólar, en este caso, y hoy debemos el 17% de nuestro producto bruto, te digo que no hay posibilidad de que pase nada, de nada, de nada, nada, de nada, de nada. Ahora vos escuchá y vos escuchá que parece que nos estamos matando. Si hemos tenido un problema gravísimo que nos generó Moreno, en el proceso de sustitución de importaciones, hemos perdido divisas, esto en el año 70, Marcelo Diaman lo explicaba perfectamente, como si llegaba a un cuello de botella, porque cuando vos empezás una sustitución de importaciones, tenés que importar más para empezar a fabricar. Y hemos perdido mucha divisa, yo creo que con Moreno hemos perdido muchísima divisa en autos de lujo, perdemos divisa en el tema de Tierra del Fuego, está en discusión qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, perdemos divisa en la industria automotriz, fuertemente, que eso no lo dice nadie, porque las publicidades la ponen en la industria automotriz, pero con un déficit de 7.000, 8.000 millones de dólares, y perdemos divisa en el tema energético, que es donde la gente más pone el énfasis y donde yo más lo defiendo. Porque cuando crecimos al doble de Producto Bruto, industrial en 10 años, quiero saber cómo hacer para tener el doble de energía, pero aparte de eso, cómo hacer con la cantidad de casas que tienen gas, con la cantidad de casas que han podido comprar de estufa, con la cantidad de casas que han podido comprar de acondicionado. Si apostamos a la política de consumo, indiscutiblemente íbamos a tener esto. Bueno, eso que lo estamos heredando, hoy lo estamos sintiendo. Y yo creo que se puede acomodar, no se va a acomodar fácilmente, no se lo va a hacer muy rápido, nada, pero bueno, veremos. Si a eso le agregamos los hold downs y los buitres que tenemos internamente, que parece que fuera la de la Argentina, debíamos en el año 2001 184.000 millones de dólares, nunca salimos del default, nunca salimos del default. Y llegamos al 2014 y debimos 1.300 millones de dólares, según un juez, y estamos todos locos, la verdad que sinceramente no entiendo qué es lo que pasa. No lo estoy hablando de la soberbia, de nada. Me gustaría discutir con algunos de los que dicen que saben estos temas. Son juegos de poder, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué los empresarios argentinos no tienen el espíritu que por ahí uno puede apreciar en Brasil? El empresariado brasileño es bárbaro, pero no vas a encontrar neoliberalismo, entre comillas, ni te van a traer un economista que te diga que tiene que cerrar la fábrica. Acá vos, empresario de Rosario, ¿te traen esos empresarios locales? Totalmente, totalmente. Colegas míos confundidos que lo traen a Melconian para que le den la charla. Es una cosa increíble. Bueno, en Brasil tampoco es la panacea, como se dice, ¿no? Bajo ningún concepto. Yo conozco a Fiespe de San Pablo, conozco las cosas. Ahí, ahí. Acá en Argentina, primero nos mostraban el modelo chileno. Sacaron el modelo chileno cuando vieron que los chilenos tienen muchísimos más problemas que nosotros. Pero mucho más profundo, ¿no? El tema de educación. Después nos vienen con el problema brasileño. Cuando empiezan los conflictos en Brasil, que ahora nos saltan, nos van a saltar con otro modelo para cambiar. No, Perú. Yo te apuntaba la ideología del empresario. No, no, quedó otra cosa. Perú. Perú, ahora Perú sería el modelo, una cosa increíble. ¿Qué fabrica Perú? El empresario brasileño es más claro que nosotros. Pero bueno, Brasil no tuvo una dictadura como la que tuvimos nosotros, donde Martínez de Hoz generó lo que generó en tanto tiempo y se hizo esa cultura del individualismo. Él sabe a ese que puede y hay que pensar de que todo lo que venía de afuera era mejor. Acordémonos la publicidad que se hacía con la silla y compañía. y esto nos marcó muchísimo. Igual Argentina siempre miró mucho más a Europa que lo que miró Brasil. Sí. Siempre miró muchísimo más a Europa que lo que miró Brasil. Ellos miraban más a Estados Unidos, los brasileños. Los brasileños miraban más a Estados Unidos, pero con... Se miraban su ombligo también. Exacto. Con una concepción más de mirar su ombligo. Ya esto viene históricamente. Jauretche lo decía perfectamente, ¿no? Desde aquella época Jauretche daba los datos de cómo funcionaba, inclusive cómo funcionó la capital y el interior. Willy, asumiste una nueva responsabilidad esta semana. Contale un poco a... No, nosotros esta semana, en realidad, justo con todo lo que vos decías, esta semana nosotros no... Asumí una junta promotora. No asumí la entidad. Pero la responsabilidad. Me encontraba una responsabilidad. Como Rosarín, nos juntamos un grupo de industriales muy contentos porque la mayoría de las entidades importantes de Rosario que tienen historia en la lucha industrial, como el caso de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, la Asociación Empresaria, la gente de Apime, la Federación Gremial, inclusive la gente, muchos de los muchachos que somos amigos de Año del Grupo Trascender, lo hemos invitado a todos y lo que queremos hacer es una entidad industrial fuerte como la que hemos tenido en otro momento, sería la Unión Industrial de Rosario y su región, porque muchos de nosotros, yo que viajo constantemente por esto a Buenos Aires, allá por el 2000 me decían Comegato, después me explicaban que éramos una ciudad turística nosotros, y ahora me dicen que vengo de la ciudad del narcotráfico. Y la verdad que nosotros con números hemos demostrado que tenemos un 75% de lo que son las ventas industriales de la provincia de Santa Fe, tenemos un 66% del producto bruto de la provincia de Santa Fe, pagamos más del 54% de los salarios que se pagan industrialmente en Santa Fe, y Rosario y su región es netamente industrial. Y entonces queremos tratar de juntarnos a los industriales y darle esa característica para que Rosario fuera allá, como en los años 60, que era un pueblo industrial más importante que el de San Pablo, que éste vuelva a ser un pueblo industrial, por lo menos que vean lo que en realidad hacemos. ¿Cuesta predicar en Rosario por los temas que nosotros hablamos hace? Cuesta, cuesta, cuesta mucho. Cuesta mucho. La verdad que desde el punto de vista industrial cuesta mucho. ¿Qué es lo que falla? Porque no quiero que se aterre nadie, y aún no te hago un favor con esto que te voy a decir, pero cuando Marx habla de conciencia de clases, habla del burgués que tiene conciencia de clases y el proletario, sobre todo aspira al proletario, ¿no? Pero, digo, el empresario Rosarino hace esto de llamarlo a Lustó para que le explique cómo salir del intervencionismo estatal que fue el autor de la 125. Digo, ¿cómo entiendo? No, bueno, pero Argentina... ¿Sabes que estás hablando más de tus colegas? No, no, no. Estás hablando más de mi colega porque es lo que somos, ¿no? No solamente el empresario, la Argentina tiene... Hay un corrimiento indiscutiblemente del pensamiento progresista en el mundo, el individualismo ha triunfado tremendamente y, bueno, indiscutiblemente la gente sigue pensando en que Adam Smith y las teorías del libre mercado es lo que hace avanzar un país. Yo siempre cuento, cuando charlo con los amigos, cuando uno se mete a abordar la economía, siempre cuento, todo el mundo hoy sigue discutiendo Adam Smith. Inclusive acá hay fundaciones que plantean que el libre mercado, y casi la mayoría, por lo menos la gente de mi generación, todos fueron a ver una película, Mente Brillante. Claro. Mente Brillante es un matemático que tuvo un problema psicológico y, bueno, en el final de la película darán un premio Nobel. Todo el mundo sale contento y a todos les pregunto ¿por qué le dieron ese premio Nobel? Por romper la teoría. Y en realidad el tipo rompe. En los años 50 la teoría de Adam Smith demuestra que Adam Smith estaba equivocado. Y la gente sigue defendiendo a Adam Smith, se ha demostrado matemáticamente. Esto es que vamos en contra de nosotros mismos. Y aparte Adam Smith escribe, el escocés escribe, en la Inglaterra, en finales del siglo XVIII. En finales del siglo XVIII escribe solamente dos libros. No existían los monopolios. Dos libros escribe, Riqueza en la Nación y un libro de sociología, y parecería que hubiera sido con todos los pensadores que hubo después. Bueno, Wiener pasó del socialismo a esta visión, no te quiero abrazar en esto, pero me sorprendió. Corrobura lo que decís. Creo que él también se va a ver sorprendido en lo que dijo, porque yo sé que Hermes no piensa de esa manera, pero la mano invisible del mercado que no existe. Porque si vos mirás el LEM, el Laboratorio de Especialidades Medicinales, que es el Estado interviniendo en un mercado... Bárbaramente lo que ha hecho la ciudad de Rosario y la municipalidad de Rosario que haya hecho... La permanencia del Banco Municipal, bajo la esfera del Estado, marca una acción distinta. Por eso es sorprendente. Bueno, Guille, gracias por venir. No, al contrario, gracias. Gracias por ilustrar. ¿No tenemos que cortar las venas en la bañera como algunos? No, tenemos que seguir. El mundo no se acaba, ni se termina esto. Los industriales siempre tenemos optimismo por naturaleza, así que esto se va a arreglar y vamos a seguir. Acuérdense lo que nos decían en el 2010, estábamos fuera del mundo, no podíamos seguir más, no íbamos a caer nada y tuvimos años espectaculares y van a volver. Bueno, Guille, gracias por venir. No, gracias. Terminó el programa, terminó la Divina Comedia y será hasta la semana próxima. Chau.